No estoy de acuerdo con esa apreciación, no se está destruyendo el monte alto. Para empezar, ya no hay selva, desgraciadamente, o sea, es muy poco lo que queda de selva tropical, es monte alto lo que hay y desde luego hay que cuidarlo, pero ese dato es erróneo, es decir, no se apega a la realidad. Puede ser que tu caso de 70 árboles sea válido y fue indebido que sea el quemado de esos árboles, totalmente. Pero de 70 árboles a 70 mil hectáreas, pues hay una gran diferencia. Presidente, con respeto, yo fui a muchos lugares en estos dos estados y yo vi muchos troncos quemados y la gente me mostró dónde cortaron la selva y lo quemaron. Además, hay otros problemas con el programa que me dijeron los campesinos. Dicen que, por ejemplo, los técnicos les piden que sembran árboles no nativos, que crecen muy mal y mueren con frecuencia y pues vuelven a pedir que sembran el mismo árbol que ya murió en vez de plantar árboles nativos que crecerían mejor. Yo no tengo esa información. La gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida. Yo solo le digo lo que me dijeron. Sí, sí. No es algo que deberían investigar. Los expertos allá en el campo me dijeron que ellos piensan que la tasa de sobrevivencia de los árboles va a ser entre 10 y 30 por ciento. Eso no es algo que debería investigar el gobierno para mejorar. Se está haciendo. Es que el propósito es reforestar. Ese programa Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante que se está aplicando en el mundo. Para que tengas un dato. ¿Qué es el dato? En Estados Unidos destinan a la reforestación 300 millones de dólares. Y el programa Sembrando Vida significa una inversión anual de mil 200 millones de dólares. Es plantar más de mil millones de árboles en un millón de hectáreas. Y se están beneficiando 420 mil sembradores. Entonces, no es para afectar la naturaleza, mucho menos para afectar a los campesinos. Es para proteger el medio ambiente y ayudar a los campesinos, a los sembradores. Sí, pero a veces los programas no funcionan exactamente como quieren. Ah, sí. Hay que buscar la forma de que funcionen bien. Y siempre hay… Pues van a investigar a ver cómo puede. Sí, claro, claro que sí. Claro.